Bienvenido a Florinda, porque ya habíamos platicado con Roberto, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántos años de casado llevan tú y Roberto? Pues mira, es muy curioso porque, bueno, 28 años. 28 años. 28 años. Están un poco igual que yo, ¿verdad?, con mi esposa. Yo llevo 30, pero realmente, legalmente, 8. Ajá. ¿Y ustedes legalmente cuánto? Legalmente, ya vamos a cumplir un año. Ah, si están, si están, ¿qué hacen aquí? Sí, se debían estar de luna. De luna de miel, de luna de miel. Es más territorio. Sí, sí, la verdad. No es más responsabilidad. Sí. Es un niño abandonado, el chavo del 8, bien fuerte. Como hay millones. Como hay millones. Qué bueno, tú siempre has escrito toda tu vida, Roberto, toda tu vida, pero ahora ya no tienes que escribir libretos. No, ahora, algo que yo quiero. Me divierte un montón. Yo soy, no solamente por tiempo, soy primero que nada escritor, después fui actor, director y lo demás, pero empecé como escritor y es lo más importante para mí, escribir. Es lo que sigo haciendo. Ahora hago lo que yo quiero, no lo que me piden, que cuando tenía que entregar el programa era los lunes y por más que le busqué, no encontré una sola semana que no tuviera lunes. Antes hacías lo que hacías, lo hacías para vivir, pero ahora por lo que hiciste, vives. ¿Se complicó el matrimonio? Pues fíjate que a mí nunca se me ha hecho difícil el matrimonio para empezar. Ahorita te pregunto a ti, Roberto. Nunca se me ha hecho difícil. El lugar donde escribimos es una biblioteca, él está a un lado y yo en otro, pero no hay pared de por medio. Si yo me voy a sentar a leer, tenemos un set en el centro de la biblioteca. Para leer. Y me dice, ven, siéntate aquí junto a mí a leer. O sea, él está escribiendo y hasta para que yo esté leyendo me quiere junto. Estaba en los mejores años de su vida, ¿cierto? Como matrimonio. ¿Como matrimonio? Hay un detalle. ¿Le viste lo que dijo Lorena? ¿Como matrimonio? Sí, porque mira, yo tuve unos años, yo fui joven alguna vez y tenía pedacitos buenos y todo. No, 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 todo. Ahora es lo mejor. Es que mira, ¿de qué? Tengo tanto matrimonio. 28 años de convivencia, uno de matrimonio, pero falta lo previo. ¿Me vas a creer que la perseguí durante 5 años más o menos? Ay, qué desperdicio. Sí. Ahora lo pienso, pero entonces no me podía arriesgar, fíjate. Claro, menos con un artista. Él andaba con cuanta mujer se le paraba enfrente. Ay, anda pues. Y luego aparte de eso, era mi jefe. Yo decía, ser una más y donde la cosa se vaya chueca, me quedo sin nombre y sin empleo. No, no. Para ser la primera dama tenía que levantarse muy temprano. Para mí es el problema, este, si hay algo detestable en este ambiente que a veces se da, es el intercambio de trabajo por cama o lo que sea. Bueno, Roberto Gómez Bolaños, eres una institución ya, eres una leyenda viviente, ya tienes el estatus ese de la maravilla, eres un hombre bendecido, los dos son una pareja bendecida. Ah, gracias. Ya son parte de la historia de todos los latinoamericanos de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.